Te doy la más cordial bienvenida a este podcast por una vida llena de vida. Yo soy Patti Macías, tu host, tu capitana en este barco aventurero de navegación en aguas profundas. Estoy muy emocionada por el episodio del día de hoy porque voy a hablar de uno de mis temas favoritos en este mundo, la música. Es súper loco encontrarme nuevamente hablando, haciendo contenido sobre este tema, porque antes de darle un enfoque muy educativo a mis plataformas y hablar sobre desarrollo personal y comunicación efectiva, mi contenido era muy de estilo de vida, recomendaciones, y entre esas recomendaciones hablaba de música. De hecho, en mi país, en Ecuador, el primer boom o reconocimiento que tuve como creadora fue por un video de música, el tag de la música ecuatoriana. Si eres de los que dio con mi contenido por ese video, porfa, coméntame el emoji de la banderita de Ecuador y aprovecho para agradecerte por acompañarme tanto tiempo en este proceso de evolución y cambio como creadora y como ser humano, que ha sido todo un trip vivir ese proceso de forma pública. Ha tenido sus cosas buenas y sus buenos aprendizajes también, pero qué bonito es saber que siempre estuve acompañada, ¿sabes? Y por eso te agradezco infinitamente. Anyway, para los que no sabían, intenté hacer contenido solo de música por un buen tiempo. Todos esos videos siguen aquí en mi canal por si te interesa ver a una pati bebé. Pero llegó un punto en el que me di cuenta que no era el camino que quería recorrer como creadora. No quería utilizar mis plataformas solo como vallas publicitarias para promover canciones o productos. Quería utilizarlas para compartir información que expanda conciencia, ¿sabes? Y eme aquí, tres doritos después, mezclando educación con storytelling, que definitivamente es algo que me llena de vida en este momento, ¿sabes? Entonces, pati, ¿cómo es que estás volviendo a hablar de música? Pues como mencioné en el anterior podcast, muchas veces no es que tienes que escoger una cosa u otra, o hablas de educación o hablas de música. No, puedes hablar de ambas. No estoy diciendo que voy a volver a hacer los videos de música como hacía antes, pero sí me di cuenta que es un tema que puede tener su espacio de vez en cuando y este es uno de esos espacios. Y resulta que le puedo meter educación y storytelling. Esta semana compartí un contenido pequeño hablando de un ejercicio de autoconocimiento con música, que no me lo inventé yo, lo vi en el canal de Teen Vogue. Tienen una serie donde invitan a artistas para que hablen del playlist de su vida. Entonces, ellos escogen unas ocho canciones y cuentan por qué son importantes en su vida o a qué momento les recuerda. Y como buena melómana, dije, me voy a hacer ese ejercicio yo. Y me puse a hacer retrospectiva, me puse a armar el playlist de mi vida. Y como lo presenté en este contenido pequeño que les menciono, resultó siendo un gran ejercicio de autoconocimiento. ¿Cuáles son mis gustos? ¿Qué recuerdos tengo? ¿Qué emociones están ligadas a esos recuerdos y a esas canciones? Entonces, después de publicar este reel, les pregunté en Instagram si les gustaría escuchar el playlist de mi vida y las historias que hay detrás de estas canciones. Y la mayoría dijo que sí. Después puse a votación el formato y escogieron el podcast. Así que, eme aquí. A punto de contarte las historias. ¿Qué hay detrás de las ocho canciones más importantes de mi vida? Fue todo un trip escogerlas. De hecho, creé un playlist en Spotify con todas las canciones que me llenan de vida. El enlace también está en la descripción. No solo están las ocho canciones, están muchas más. Pero en este espacio solo voy a profundizar sobre las ocho más importantes. La primera canción es para Elisa de Beethoven. Ella, súper clásica. En el episodio titulado Los cuentos que te compraste de ti, les conté un poco sobre mi infancia creativa musical. Yo tuve clases de piano bien chiquita. Tendría unos siete u ocho años. Y esta fue la primera canción pro que me enseñaron. Me acuerdo clarito del proceso de aprenderla porque tuvieron que modificar ciertos acordes para que mi manito de siete u ocho años pudiera tocarla porque la partitura original tiene acordes amplios de que tu mano se expande por toda la octava. Sin embargo, ahí pulga y todo me la aprendí. Y la verdad no sé por qué me gustaba tanto porque me enseñaron un montón de canciones, pero esta fue la que memoricé, la que se quedó conmigo y las demás se me olvidaron. Fast forward, nos movemos en la línea del tiempo a una pati que tiene 15 años y está decidiendo la especialidad para el bachillerato, o sea, para los últimos tres años de colegio. Y me hacen la prueba de aptitud para ver para qué soy buena. Y me sale en primer lugar música, en segundo lugar ciencias sociales y en tercer lugar creo que me salió informática. Lo que sí me acuerdo es que en último lugar me salió física porque no me gustaba física en el colegio. Es una ciencia que le agarré cariñito ya de adulta y porque lo aprendí con otras didácticas que no requieren hacer como 500 ejercicios, ¿sabes? El punto es que consideré seriamente hacer mi bachillerato en música. Entonces volví a tomar clases de piano a los 15 años porque paré como a los 9 creo. Y tomo estas clases para poder hacer las audiciones de estos colegios que sí tienen bachillerato en música y también para ver si aplicaba al Conservatorio Nacional. Y el plan del profe era perfeccionar esta canción de para Elisa porque ya la conocía, o sea, ya estaba la mayor parte del trabajo hecho. Entonces pasé meses tocándola una y otra y otra vez, especialmente la segunda mitad de la canción, que es la más divertida, pero eso también significa que es más compleja y más rápida. Todo iba bien hasta que todo fue mal y lastimosamente me eché para atrás. Cada que mencionaba que quería estudiar música, me salían con los discursos de ¿y qué vas a hacer con eso? Eso no es una carrera de verdad. Ya les faltaba decirme ¿y te vas a morir de hambre? Y en esa época no tenía la confianza en mí misma o en mis habilidades para decir no me importa lo que digas, quiero ser pianista y punto. De hecho, me sentía muy behind, como que quedaba en comparación con otras personas que sí habían sostenido en el tiempo sus habilidades musicales. Y ya pues con todo eso mezclado, ahí quedó todo y me lancé a las ciencias sociales, que tampoco era la opción de orgullo familiar porque había este dicho de el que sabe, sabe, sino sociales. Y que los sociales son los vagos, los que le huyen a las matemáticas, los que son pésimos con los números. Y pues sí, si era cierto, muchos lo escogían por eso. Pero yo no lo escogí por eso. Yo no iba a escoger física o química porque la plena que no tenía aptitudes para esas ciencias, por más que me decían esto de que tienes que estudiar una ingeniería para ser alguien en la vida y prácticamente para estudiar una ingeniería tienes que hacer el bachillerato en una de estas ciencias súper formales. Y pues no, yo no lo iba a hacer. En mi colegio, las otras dos opciones eran ciencias sociales o contabilidad. Y sociales tenía el mejor programa de inglés. Teníamos como 10 horas de inglés a la semana. Y yo siempre tuve el sueño de estudiar en el extranjero. Y eme aquí, my friend. So worth it. No diría que gracias a estas clases alcancé el nivel de inglés que hoy tengo. Mucho fue de cuenta propia, ¿sabes? Pero claro que sumó y me mantuvo practicando el idioma por tres años. Aparte, la malla de sociales tenía filosofía, sociología, psicología, todas las cías. Que eran cosas que me llamaban la atención. Y el plus de este maravilloso bachillerato es que nos tenían hablando todo el tiempo. Y lo digo con un poco de frustración porque nos tenían haciendo exposiciones todos los pinches días. Pero ahora lo agradezco porque fue el mejor entrenamiento para perder el miedo a hablar en público para aprender a hacer presentaciones efectivas que es gran parte de lo que hago hoy, ¿sabes? En todo caso, todo funcionó. No fui música de profesión pero claro que soy música. Es algo que está presente en mi vida. Toco el ukelele, toco el piano. Hasta el día de hoy puedo tocar para Elisa. Y también soy sociales y soy ingeniera. Yo sé que comercio exterior y negociación internacional no es técnicamente una ingeniería pero así está en mi título. Vayan a hablar con el sistema de educación ecuatoriano. Ahí dice ingeniera. Y estoy a punto de convertirme en una profesional en media communications porque ahora sí tuve la confianza en mí misma y en mis habilidades de yo quiero hacerlo. Yo quiero ser creadora de contenido y punto. Si tú no crees que yo puedo tener una carrera exitosa como creadora o como escritora, pues no lo hagas tú. Yo lo voy a hacer. Y yo lo estoy haciendo. Yo me demostré que sí se puede. Y me hubiera encantado haberme dado ese chance formal con la música y no vivir con este ¿Qué hubiera pasado si? Una parte de mí sabe que lo hubiera logrado si me lanzaba por ser pianista. Estuviera todo ludovico e inaudí por la vida. Es más, en una dimensión paralela segurísimo estamos colaborando en nuestro tour de Europa o alguna cosa así. El punto es que si te puedes llevar algo de esta historia es que te valga madres lo que otras personas piensen de lo que eres o de lo que no eres capaz de alcanzar. Tú solo inténtalo. Por lo menos inténtalo. Pero de verdad, ¿sabes? Haciendo lo mejor que puedas. Si no se da, pues lo intentaste con lo mejor. Pero si se da semejante gozadera que vas a vivir. Te lo digo por experiencia. Pasamos a la segunda canción del playlist de mi vida Tabaco y Chanel de vacilos. Yo escucho vacilos y vuelvo a la infancia. Siempre sonaban en la radio. Al menos Caraluna, mi primer millón y esta de Tabaco y Chanel. Caraluna y mi primer millón hasta el día de hoy me ponen de buen ánimo. O sea, si necesito subirme la vibra, vacilos de cabeza. Pero con Tabaco y Chanel es otra vibra. Entiendo que es una canción nostálgica, de desamor, ya no están juntos, estamos recordando. Pero para mí es como un abrazo, ¿sabes? La escucho y se me calienta el corazoncito. Esta es el tipo de canción de te apapacho con el alma en resumidas cuentas. Y tengo un story time con esta canción de mis épocas universitarias. Ay, no puedo creer que voy a contar esto. Ok. Praise yourself, querida. Yo estaba crocheada de un niño delicioso surfista de mi carrera. Ay, es que me encantaba. Y salí con el man, vacilamos un tiempo. Yo sentía que caminaba en las nubes en esa época. Pero después de un tiempo él me dijo que no quería nada serio y yo sí quería. Entonces, como no queremos lo mismo, pues ahí queda. Y ya pues andaba medio bajón porque él no quería nada serio y yo sí quería. El punto es que andaba medio bajón y tenía una clase donde mi súper hiper mega profesor tenía la divertidísima dinámica de hacernos cantar. O sea, por orden de lista cada alumno al principio de su clase tenía que pasar al pizarrón y cantar al frente de toda la clase. Cualquier canción que tú quieras. Y no tenías que ser bueno cantando, solo tenías que hacerlo para perder el miedo de estar enfrente a una audiencia. Y pues justo en esas épocas me tocó y escogí esta canción de Tabaco y Chanel. me paro a cantar ahí estoy yo toda deliciosa en la zona y no sé qué cara habré hecho cuando canté la frase de me recuerda el sabor de sus besos porque obvio que estaba pensando en este muchacho. El punto es que regreso a ver a uno de mis amigos que puso cara de ya la perdimos si se enamoró ahora toca aguantarla en las borracheras y me puse roja pero así roja tomate colorada Rodolfo mal todo mal tres minutos de mi vida con cara de bombillo de navidad ahí al frente de la clase nunca me voy a olvidar de esa experiencia Jesús entonces ahora que escucho esta canción de Tabaco y Chanel sí recibo mi apapacho al alma pero también me acuerdo y es como ay aquellos tiempos masas universitarios ay Dios mío la tercera canción es Undisclosed Desires de Muse Muse es mi banda favorita empecemos por ahí tiene esa corona y la ha sido desde que tengo 12 años más o menos descubrí esta banda jugando Guitar Hero 3 el de Legends of Rock y yo no jugaba en consola porque no había presupuesto para consolas yo jugaba en computadora en teclado y en el juego aparece la canción de Knights of Cydonia la primera vez que escuché esa canción jugando me quedé loca porque es una fusión entre rock western music como que una vibra de vaqueros más sintetizadores más una historia de revolución más la canción es súper larga entonces me puse a buscar sobre la banda en aquellos tiempos mozos donde el internet estaba conectado con el teléfono y nada me parecieron súper cool entonces empecé a ahorrar para comprarme los CDs porque en esa época yo utilizaba Discman no recuerdo si fue por navidad o por mi cumpleaños pero mis papás me dijeron ok puedes escoger lo que tú quieras como regalo y Muse había sacado el álbum The Resistance entonces pedí eso feliz con mi regalo llego a la casa me acuesto en mi cama con mi Discman y mis audífonos a escuchar el álbum y todo iba tranqui hasta que llego a la tercera canción que es Undisclosed Desires madre mía que trip de canción hasta el día de hoy cada que la escucho no es como que puedo seguir con mi vida o seguir haciendo lo que sea que esté haciendo tengo que detenerme porque es demasiado cool entre la letra y los sintetizadores y los instrumentos ahí he hecho todo bolita en una canción de rock para mí es una obra de arte ¿sabes? cuando me preguntan ¿cuál es tu canción favorita o cuál canción te representa? esta Undisclosed Desires de Muse ¿qué canción sota? la cuarta canción es Everglow de Coldplay específicamente la versión en piano Coldplay también es una de mis bandas favoritas entonces cuando sacaron el álbum de A Head Full of Dreams me di mi cita para escucharlo completo y cuando escuché Everglow me fui en llanto porque es una canción de duelo y yo sé que no voy a poder hablar mucho de esto sin ponerme a llorar así que long story short yo tuve como que una segunda figura materna y ella falleció cuando tenía 15 años o sea han pasado como 10 años y sigue doliendo como si hubiera sido ayer el punto es que la letra de esta canción me representa y representa lo que ella fue en mi vida y el huecazo que dejó cada que la escucho me acuerdo de ella pero de la forma más hermosa posible porque como dice la canción en más o menos palabras aunque ya no estés como me sentí contigo y la luz que me diste tiene un resplandor eterno es muy bonito es un temazo la versión de Everglow que está en el álbum es como más producida después la sacaron como sencillo en versión piano y fue como que perfección total pero bueno pasemos elevemos nuevamente la vibra de este podcast la quinta canción es la que me pone de buen genio la que canto y bailo en la ducha la que escucho manejando una cita la que si estoy caminando en la calle con mis audífonos me siento la mujer más cool se llama Edge of the Night The Shepherd pero la que es en colaboración con Sebastián Yatra yo tuve una época en la que estaba obsesionada con Yatra o sea no con Yatra como tal que si me parece un dios del Olimpo pero con su música específicamente o sea es que el man sonaba en todos lados y colaboró con todo el mundo y unos temas o sea que se perreaba delicioso y en Spotify si tú le das me gusta a un artista te empiezan a aparecer sus lanzamientos en el playlist de descubrimiento semanal entonces escucho esta canción y fue de que trauma alert esta es la canción que voy a tener en repeat por el resto del mes es que yo me conozco cuando sé que una canción va a ser como obsesión para mí y han pasado 84 años y todavía no me canso de la canción y eso que la he escuchado demasiado es muy cool es muy divertida y cuando me preguntan Patti ¿qué canción quieres poner? pues pongo esta canción y Storytime una vez estaba con mi hermana y le hago escuchar esta canción y me dice esa parte que hacen como voz más profunda me recuerda a lo comía y yo ¿qué es lo comía? y me hace ver el video de lo comía que si no tienes idea de quiénes estoy hablando busca en YouTube lo comía sábados gigantes 1992 y me cuentas el trip querido querida para mí son los Power Rangers mezclados con la Rosalía en esteroides y de la mejor forma posible o sea en buen plan a mí me parecen muy cool son unos tipazos unos showman son íconos de presencia estilo sabor rumba zamba mambo y gracias a este episodio toda la semana he pasado escuchando lo comía específicamente la canción de rumba zamba mambo y he decidido que el nuevo ítem de mi bucket list es cantar esta canción en un karaoke con el respectivo performance de la letra si no sabes de qué estoy hablando deberías escuchar la canción de rumba zamba mambo sería todo un show una cosa muy divertida así que amigos que están escuchando este podcast ya saben qué plan podemos hacer por mi cumpleaños pero bueno volviendo a la canción original Edge of the Night simplemente me llena de vida necesito más canciones así entonces si tienes recomendaciones de este estilo déjalos en los comentarios por favor la sexta canción es Are You Listening de Dove Vision es una electrónica potente esta canción la escuché en abril del 2019 y nunca me voy a olvidar de la fecha porque estaba en el Talent Land de Jalisco México con esta canción abrieron el evento y yo sentía la letra como mensaje divino porque justo ese año se me empezaron a alinear las cosas para que yo me lance a este sueño de ser creadora de contenido en esa época estaba trabajando a medio tiempo en una casa creadora de contenido era script writer para unos clientes super cool y a veces me sacaban como talento en algunas producciones entonces estaba aprendiendo mucho de estar en cámara pero también el detrás de cámara el behind the scenes y la producción la logística la edición y dentro de este trabajo es que se me da la oportunidad de ir al Talent Land que es la primera vez que estaba en un evento así de masivo con gente que estaba en la misma onda y en esta onda de innovación y tecnología y educación no tradicional entonces estaba en este evento que era un sueño y estaba en otro país estaba en México o sea algo que en algún momento también fue un sueño y de verdad sentía que las cosas se me estaban alineando como que me estaban llamando y empieza a sonar esta canción que dice hay una canción que suena en tu corazón la estás escuchando están susurrando tu nombre lo estás escuchando no te quedes en la sombra abre tu mente y yo ok vamos a abrir la mente lo dice este tema delicioso que acabo de escuchar porque no voy a escuchar a esta energía suprema slash interna igual que ese viaje me rompió la burbuja me abrió a un universo de posibilidades y me hizo tenerle mucha fe a mi generación y a las nuevas generaciones porque es mentira eso de que estos millennials y todos los que vienen después son súper conformistas y sólo dan el mínimo esfuerzo y sólo pasan de fiesta yo vi tanto emprendimiento y conciencia ambiental social económica gente súper disciplinada construyendo robots y diseñando aplicaciones y modelos estadísticos o sea una verdadera locura para mi burbuja que si era bastante de universitario borracho la verdad y sin hacerme la digna porque yo era parte de ese grupo de borrachos universitarios pero justamente ese contraste fue lo que me hizo despertar y cuestionarme o te quedas ahí en el lado oscuro o te vas al otro lado modo maestro yoda on a buscar el equilibrio de la fuerza así que cada vez que estoy muy perezosa o estoy procrastinando mucho o no quiero hacer ejercicio específicamente cuando no quiero hacer ejercicio me pongo esta canción y es subidón automático es como que contacto directo con toda esa energía que viví durante ese evento y se me pasa a veces no siempre la séptima canción es nuevita es descubrimiento del 2022 es la canción que representa mi ya casi año de terapia ya voy a mi aniversario de terapia señores que bonito se llama me duele de bomba estéreo y manu chau si has estado conmigo y con mi contenido en los últimos dos meses probablemente la reconoces porque la utilicé en un video corto titulado el proceso de sanar la letra dice y me duele 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 hasta que no me duele más y así es como se ha sentido mi proceso de hacer terapia y es tan lindo cuando ya no te duele más pero para que te deje de doler tienes que estar dispuesto a sentir ese dolor sabes y figurativamente tienes que estar dispuesto a abrir esas heridas que están todas infectadas para limpiar bien y volver a suturar y ahora sí que cicatrice bien y te tienes que tomar tu medicina y te tienes que poner cremita y es un proceso de tanto dolor y de tanta incomodidad y de tanto cuidado y de fuerza de voluntad es una hueva pero vale tanto la pena y cuando a veces muchas veces en realidad tengo días en las que me siento pésimo y me gana el miedo y dudo si de verdad voy a poder sanar ciertas cosas que me siguen doliendo pues respiro profundo varias veces muchas veces y me pongo esta canción como gentil recordatorio de que si va a dejar de doler siempre y cuando yo siga escogiendo sanar en lugar de ignorar o tapar finalmente la octava canción del playlist de mi vida es pull my heart away de Jack Peñate no tengo idea como di con esta canción pero si pudiera hacerle una película a mi vida esta es la canción que me gustaría que suene en la escena final y en los créditos es mi canción de viaje de carretera de fin de verano de fin de proyectos de fin de ciclos no sé por qué la asocio mucho con esa energía pero lo hago y tengo recuerdos muy bonitos con ella ok para mí si ha sido un verdadero trip musical pero hasta aquí el episodio de hoy espero que hayas podido conocer un poquito más de mis lecciones de vida mis historias pero lo más importante es que te lleves canciones cool a tus playlists en la descripción te dejo el playlist de spotify para que puedas escuchar estas canciones mencionadas y muchas otras más que he disfrutado a lo largo de mi vida y me gustan mucho puedes contarme en los comentarios cuáles son esas canciones que han marcado tu vida o con las que te identificas todas las recomendaciones siempre siempre son bienvenidas te mando un abrazo gigante te apapacho con el alma que tengas una excelente semana y nos vemos en la siguiente 친구들 chau 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 Gracias.